Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña 15 de Eibon. El día de hoy me vinieron a dejar tres cajitas del pedido de campaña 15 y también como el día anterior hice un alcance de campaña 14, me vinieron a dejar conjuntamente las cajas. Dos ya tengo abiertas y dos tengo selladas. Bueno, porque me vinieron a comprar unos productos y entonces aproveché abriendo las cajas. Es la primera que tenemos por aquí. Esta es el alcance. Solo revisé así rápidamente pero no a profundidad. Ya, bueno. Lo primero que encontramos es esta loción de un litro. Esta es de la línea Milk y tiene vitamina E. Esta es una loción que tiene bastante tiempo en la marca y lo que cambia es el diseño de la etiqueta pero se mantiene el contenido. Es siempre el mismo. Está bonito este diseño. Ya. Por acá me solicité. Bueno, me estuvieron solicitando esta colonia de la Barbie para niñas y entonces aproveché y solicité un set que estaba de promoción. Entonces, en este set viene este spray desenradante para cabello de niñas. ¿Qué más? Venía la crema para peinar. Y otras cositas más. Ah, vino este juego, miren. Este set es por dos accesorios. Viene más o menos, es como una diadema y también un chuso. Un chuso o ¿cómo se llama? ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo lo conocen ustedes? Porque yo les sé decir chuso. Pero no sé, no se me viene a la mente. Sí he escuchado chunchis, otras cosas, otros nombres, pero ahorita no me acuerdo. Déjenme en los comentarios saber cómo ustedes le dicen a la liga para el cabello. Esa es otra manera de decir. Ya, estuve solicitando una promoción de las rosas mosqueta. Estas estuvieron de promoción, dos por uno, en la campaña 14. Estas rosas mosqueta contienen 75 gramos y no vienen selladas con plástico. Me parece que hace unos meses atrás sí venían, pero en esta campaña ya vienen solo así. Y no tienen tampoco otro protector acá adentro. Pero bueno. Estas son las famosas cremas rosas mosquetas de Avon. Son económicas, tienen las 3B. Buenas, bonitas y baratas. Están hechas de rosa mosqueta y camellia. Ya. A ver, me pidieron otra promoción de estas colonias. Estas son colonias en spray con destellos. Tal vez sí la pueden captar ahí. Con destellos para el cuerpo. Contienen 120 ml y igual, estaban de promoción en la campaña anterior. Entonces, seguramente por eso me estuvieron solicitando. ¿Qué más? Pedí una fresita. Este brillo labial de fresita. Y por acá tenemos, solicité, aprovechando que pise al alcance, solicité esta promoción que estaba muy buena. Este es shampoo sin sal, más el acondicionador. La crema para peinar. Estas son de chocolate y castaña de Brasil. Esta línea se recomienda para reparación completa del cabello. O sea, para el cabello maltratado, se recomienda el uso de esta línea. Adicional, me llegó este gel de limpieza íntima con vitamina E. Eso. Eso fue el alcance que solicité en esta campaña. Y pues, con lo que me voy a quedar es con el sed de chocolate. Y el desenredante para niño, para niña, perdón. Este es el desenredante. No, esa es la colonia. Ese tengo que entregar. La cremita para peinar es parte del sed. Esta me queda ya para mí. Y ese también. La fresita tengo que entregar. Las colonias para entregar. Y eso, chicas. Eso fue todo lo que pedí en este alcance. Estuvieron unos productos muy buenos. De una promoción súper buena. Y listo. Continuemos. Ya, la segunda caja la tenemos por aquí. Esta ya es de campaña 15. Y pues aquí, miren. Lo que básicamente tenemos son desodorantes. En esta campaña están a 2 dólares. Precio de público. Entonces, está a un precio bueno. Porque por lo general están sacándole a 2.50. A 3 dólares. Y en esta le pusieron a 2 dólares. Entonces, por eso aprovechamos. Y aprovecharon pidiendo estos desodorantes. Miren. Aquí están 2. 4. 6. 6. 8. Una chica me pidió una docena. Miren. De este me pidió una docena. De este que dice aclarador. Este igual estaba de promoción. Ah. De esta línea. Aparte de estos. Había una promoción. Que era pidiendo 2. Creo que llegaba gratis 1. Algo así. Pero no. No pedí. Yo no pedí la promoción. Y nadie tampoco me pidió. Entonces, por eso no. No las tengo aquí. Solo pedí los de 2 dólares. No más. Algunos pedí para tener en stock. Pero ya se fueron enseguida. Miren. Este. Este. Hice el pedido en el primer día. Y estuvo disponible. Y el día de. De ayer. Sí. El día de ayer. Antes del mediodía. Quise pedir otros. Otros más de esta fragancia. Y estuvo agotado. Por acá está otro. Los de color blanco. Es para dama. Y los de color negro. Es para caballer. Ya. Eso es. Todos los desodorantes. En esta caja. Me estuvieron pidiendo. Este dúo de cejas. Este dice. Dúo de cera. Y polvo para definición. Y fijación de las cejas. Me pidieron el tono. Deep brown. Viene así. Este es un pedido. Miren. 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 Allá. Aquí tiene un espejito. Y ese es el producto. Ahí tiene una brochita pequeña. Como para. Como para. Para. Poder aplicar el producto. Ahí. Ya. Es la primera vez que me piden este producto. Aquí en Avon. Ya. En liquidación. Se puede encontrar. Esta. Esta colonia. De Spiderman. Está a un precio muy bueno. Entonces lo estuve pidiendo. Por acá. Me pidieron estas máscaras. Cremas para pestañas. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno. Esta máscara para pestañas. Igual es pedido. Por acá están cremas para peinar. Estas cremas para peinar son. Son nuevas. Y contienen menta acuática. Y pepino. Dice que es para tener un cabello revitalizado y fresco. Contienen 300 gramos. Y como estaban de lanzamiento. Pues también estaban de promoción. Entonces ahí. Pues aproveché. Y pedí. Unas promociones. Para. Para aprovechar el precio de introducción. Por acá tenemos. Un collar. Y dos pares de aretes. Esta es la colección G. Ahí se puede ver. Sí. Y viene recubierto así con ese plástico de burbujas. Para que se llegue mejor cuidado. Ya. Por acá tenemos. Esta loción corporal hidratante. Para pieles sensibles. Esta me parece que llegó gratis. Por la compra de la nueva línea de shampoos. Ya. Ese es un pedido. Esta es una crema gel facial. Hidratante. Es una fórmula no grasosa. Absorción rápida. Ideal para piel grasa. Contiene árbol de té y vitamina E. Y es un colorcito verde de esta crema. Me gusta como huele. Porque. Ay que rico. Huele así como a guava. Algo así. Es rico. Está como ganas de comerse. Ya. Por acá. Tenemos otra caja. Esta caja ya está más grande. Y me imagino que aquí vienen los shampoos. A ver. Lo primero que encontramos por aquí es este rizador para pestañas. Uno me pidieron. Y también me pedí uno para mí. Aquí está. Ya voy a tener un nuevo rizador para pestañas. A ver. Estas colonias. No sé. No sé. Me imagino que vienen como parte de algún set o algo así. Sí. 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 Creo que venían de promoción con otras colonias. Ya. Por aquí pedí otra colonia Barbie. porque pensaba que no me iban a facturar el alcance. Entonces ya pedí otra vez la colonia Barbie. Pero ya no estaba de promoción. Entonces. No sé. No sé. Si me la voy a quedar. O voy a pedir un cambio. Ya. Por acá tenemos esta brocha. Esta es una brocha para rubor. Miren. La presentación de esta brocha es hermosa. 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 El mango. Miren el color. Lindo. Lindo. Me gustó. Por acá tenemos otra fresita. Esto sí es pedido. De esta campaña. Por aquí me llegaron muestras. Esas muestras son gratis. Estas son de la crema gel facial. De la línea Año. Esta es ideal para personas con piel grasa. Porque viene en la presentación en gel. Entonces la presentación en gel lo que hace es que sea más livianito la fórmula. Y no nos quede brillando el rostro. Entonces por eso es ideal para personas con piel grasa. Ya acá me llegaron más desodorantes de la fragancia Love You. ¿Qué más? Tenemos de la fragancia Latine Attitude. De color azul. Un desodorante 300 kilómetros. 300 kilómetros por hora. Una mascarilla matificante. Una mascarilla matificante. De la línea Avon Care. Esa también es ideal para piel grasa. Aquí pedí estos sets de la crema de coco. De 400 ml. Venía la de 400 ml. La de litro. Y las cremas para manos. Esta crema me gusta porque es ideal para piel seca a extra seca. Igual estas pedí para tener en stock porque ya no tenía cremas de coco. Aquí está el acondicionador de esta nueva línea. Este shampoo. Este es de aloe y macadamia. Este ya existía. Pero venía en promoción así con los productos de lanzamiento. Ya. Este es el acondicionador de menta. De menta y pepino. Acondicionador. Otro acondicionador. Otro acondicionador. Cuatro acondicionadores deben estar. Aquí está otro. Ya. Esta muestrita. No sé cuántas muestras me han enviado. A ver. Está. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Casi para toda la semana. Ya. Aquí en la parte del fondo me han enviado los catálogos. Estos son de campaña 17. Descubre mucho más que descuentos. Ah, este es por el Big Friday. O sea, por el Black Friday. Ellos se adelantan. Ya, seguramente hay productos de promoción que hemos de ir encontrando en esta campaña. A ver. A ver. Ah, miren. Por ejemplo, esta crema. Esta crema para manos de la de Coco está a dos dólares. Comprando cualquier litro de la página 118 a la 127. A tan solo dos dólares. Y las cremas de litro han salido a cómo. Ah, ya. Una a once. Las dos por nueve cincuenta cada una. Acá tenemos esta crema de almendras a ocho cincuenta. Otras cremas a once dólares. La crema de Coco a diez dólares. Eso. Eso encontramos en esta, en esta campaña. Ojalá haya más ofertas a ver si es que encontramos por ahí. Y era de revisar más profundamente el catálogo y para decirle sí, sí, está de promoción. Bueno, de lanzamiento, miren, aquí está de promoción. Esta presentación de la crema milk. Una presentación navideña. Esta le sale a siete cincuenta cada una. Ya, me enviaron dos catálogos de la campaña diecisiete. Acá están los incentivos. El incentivo. A ver, dice, llévate este increíble kit. Este increíble kit. Este increíble pavo de siete kilos. Que lo puedes canjear en campaña diecinueve. Para esto lo podemos canjear con trescientos puntos. Ya. Ese es. Este siete kilos va a ser el pavo de Avon en esta, en este año. Eh. No, no creo que canje el pavo porque ya tengo un pavo de, de Yambal. Aquí nos ha enviado impresa la revista Avon Contigo. Muy bien. Ya, esos son los catálogos. Por aquí está otra fresita. Igual es pedido. Y vamos a abrir el último cartón. A ver qué nos llega ahí. Bueno, de seguro ya vienen ahí los, los shampoos de menta. Menta y pepino. Este, este es el último cartoncito. Este es el último cartoncito. Estos desodorantes de la fragancia Farewell. Este desodorante es el que más vendo. Me gusta muchísimo el olor. Es súper agradable. Estos desodorantes son de 50 ml. Mira. Acá está otro de latín Atitude Amour. Del perfume rosadito. Qué rico. Del Moog's Eye. Black Sweet Hot. Estos decoradores para uñas. Aquí les vienen seis tarritos. En cada tarrito es un diseño diferente. Y la forma de aplicar se dice, aplica una capa de tu esmalte favorito. Coloca, coloca sobre tu esmalte el decorador que utilices. O sea, estos, estas como, estos adornitos. Luego coloca una capa de esmalte transparente para cubrir el decorador y evitar que se caiga. Así se usa este tipo de decoraciones. Y en esta campaña están a tan solo $2.50. Les viene seis tarritos. Y miren. O sea, realmente está súper económico. Porque vienen un montón de estas cositas. Entonces, pues. Para las personas que les gusta hacer este tipo de decoraciones. Está muy bien. Ya. Me han enviado otras mostritas. Miren, acá tenemos de esta crema New. Es una crema facial de factor protección solar 25. Esta es para el día. Es ideal para personas de 60 años a más. Tenemos el. Esta muestrita del Imari Queen. Este es un nuevo Imari que seguramente está saliendo en estas campañas. No le he revisado. Aquí está otra colonia. Es que miren. Es que justo yo dupliqué el pedido porque ya pensaba que no me iban a facturar el alcance. Ni modo. Ni modo. Aquí están. Ya. Las cremas para manos de coco. Más desodorantes. El Fareway Glamour. Esta hay una chica que me pide siempre. Este Fareway Glamour. Entonces aquí está. Este gel para niños. También estuve solicitando en liquidación. Que está a un precio muy bueno. Y pues lo voy a hacer juego así con la colonia. Con la colonia de Spiderman. Así es tal cual el jueguito. Miren queda muy bonito. Y lo voy a promocionar de esa manera. Más desodorantes para caballero. Ya. En la. En esta campaña estuve solicitando. La. Como incentivo. O sea. Canjé estrechitas. En esta campaña. Y pedí este shampoo. Este shampoo es anti caspa. Dice dos en uno. Shampoo y acondicionador. Contiene clean basol. Este le pedí para probarlo, a ver qué tal es, porque estaba a 30 estrellas, entonces, canjé dos. Aproveché canjé dos. Por acá me estuvieron solicitando este gorrito, esta es una toalla tipo gorro, miren, qué bonito el diseño. Y ya pues, está lindo, está suavecito y es un bonito diseño, entonces, bueno. Por eso me pidieron. Otra muestra de Limari Queen, me han enviado muestras de las vitaminas C. Pedí esta fragancia mini de la fragancia Exclusive, porque me pidieron un set, pero justamente los demás productos ya tenía, entonces ya no solicité todo el set, solo el que me faltaba. Por aquí está un masajeador. Otra máscara para pestañas, porque esas estaban, me parece que estaban de promoción o algo así. Bueno, me pidieron dos. Acá está un delineador negro mate, son delineadores líquidos, esos igual estaban de promoción en esta campaña. Me pidieron en tono negro, en tono menta. Aquí está otra brocha. Esta es una brocha para, dice, una brocha plana para el rostro. Es para poner la base. Para eso se ocupa esto. El diseño de estas brochas está muy bonito. Solicité una promoción de los polvos compactos en el tono medio, porque ya me quedaba sin esto. Entonces, de una vez aproveché y pedí esta promoción. Miren, acá ya casi finalizando, tenemos los shampoos. Estos shampoos sin sal, me gusta igual que digan sin sal, porque así se puede promocionar más fácilmente. Y se vende, porque a las chicas de ahora les gusta que digan shampoos sin sal. Y que sean shampoos sin sal. Tienen menta acuática y pepino. Pedí una promoción, o me pidieron una promoción de estas cremas milk. Esta, ¿qué diseño sería? Como tropical. Y este es un diseño de flores. Ah, por acá está un rubor. Este es en el tono rosa intenso. Este rubor. Este rubor me pidieron para una chica de piel canela. Usted, bueno, estuve así más o menos investigué y decían que este tono les queda a las chicas de piel canela. Este rosa. Entonces, por eso le pedí. Porque había el durazno o este rosa. Pero el durazno se ve como clarito. Entonces, el rosa le queda mejor. O ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Acá está un spray desenredante. Para el cabello. Y otro gel. Pedí otro gel porque tengo otra colonia de Spider-Man. Y con eso ya completo el juego. Me solicitaron esta crema facial hidratante. Esta es con vitamina E. Y por último, este era un incentivo por comprar promociones de la nueva línea de shampoo. Entonces, ese es un regalito que me llegó. Y ya. Esos son los catálogos. Ya se llegó la Navidad. Y listo. Eso es todo lo que me llegó en esta campaña. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, por favor, me dejan saber en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. Bye. Bye. ¡Gracias!